Amigos, ¿qué tal? Un saludo. ¡Buenos días! Buenas tardes y buenas noches a todos los que se conectan en diferente horario. Y un saludo de buenas tardes. Bueno, y de buenos días también para los que están en el lanzamiento. La gente fiel. Y hablando del lanzamiento, pero espérenlo, saludo oficial del podcast. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a esto que se llama Entrevistandre. Ahora sí, voy con los saludos porque dije que iba a seguir saludando a la gente que llega a primera hora a los directos. Bueno, no. Sí, a los lanzamientos. Mejor dicho, a los estrenos de los podcast. A ver, Elizabeth García dice, hola Andrés, espero que estés bien. Aquí ansiosa por saber qué nos vas a contar. Saludo para Andrea Sepúlveda que dice, aquí en primera fila, cada que veo un video tuyo pienso, me encantaría escuchar tu historia. A Adriana Castillo que está por acá, no puede ser que esté entre las primeras. Bueno, saludo para Dome que siempre está por ahí activa. Albaedit Barragán Ortiz. ¿A quién más tengo que saludar por aquí que no me escape? Diana Pérez Silva. Lourdes Briones. Buenos días. Desde Barcelona, Lourdes. Estelita Rodríguez. Buenos días, me dice. Esperando juicios a este live. Y también un saludo para Diana Paredes que se reportó. Ah, y también un saludo para Mónica en Palma, en Palma de Mallorca. Bueno, tengo invitado hoy de la ciudad de Armenia. Espera, saco mi chivita. Tres años y medio viviendo en España, pero antes estuvo en Chile. Cuatro años estuvo por allá el viejo Camilo en Chile, probando suerte en Chile. Luego dijo, bueno, arranco para España. Trabajó como repartidor de paquetería aquí en España. Actualmente es cuidador. Y arrancamos hablando un poquito. Yo lo que siempre trato es que no me cuenten mucho. Me gusta que esto vaya muy improvisado, que la cosa vaya fluyendo. Porque cuando uno prepara tanto las cosas, pues una conversación no es tan amena. Me parece a mí. Cuando es una entrevista, pues hay que prepararla. Pero esto es más que una entrevista, es una conversación. Y siempre lo digo, entrevista a Andrés no es porque haga entrevistas. Entrevista a Andrés es porque fue el nombre que encontramos. Que hay que combinar ahí con mi mujer y echando diferentes nombres hasta que... Ah, te suena como chévere. Entrevista a Andrés, sale con él a Andrés. Bueno, no nos matamos mucho la cabeza tampoco. Bueno, ¿dónde está Cami? ¿Qué pasa, Cami? ¿Bien o no? ¿Qué dice, pues, viejo Andrés? Bien, ahí vamos. ¿De qué? ¿Cómo va? Bien, hermanito. Aquí recién duchadito para venir presentadito a la entrevista. Claro, para empezar. Ante todo estar bien presentadito. O por lo menos bañado para estar despierto. Eso es verdad, hijo. Hay que pégalele el chagüe tempranito. Bueno, Cami, en Colombia tú trabajabas en una estación de gasolina. En Colombia se le dice bombero, ¿no? También. Al bombero y al bombero. En mi ciudad al menos le dice el bombero, ¿no? Que vamos a la bomba. Es el bombero. Sí, uno dice la bomba de gasolina. Y bueno. La bomba de gasolina. Y en España se le llama... Ay, se me olvidó. ¿Surtidor? No, no, no. Oiga, es que tengo una mente de pollo yo. Bueno, sí. Es que es chistoso porque el bombero, pues, es el que apaga los incendios. Claro. Pero uno también conoce el bombero de esa manera. Y conoce al bombero. No sé si conoces al bombero, aquella persona que le gusta echarle leña al fuego y darle pedal a uno. Sí, este man es muy bombero, le gusta. Por ejemplo, hey, hágale que se peleen, que se... Pelea, pelea. Ese es el bombero. Entonces, hay diferentes significados. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y en qué andas, Cami? Tú... Ay, se me olvidó preguntarte. ¿En dónde estás? ¿En qué ciudad? En Bilbao. Estoy en el norte de España, aquí en la... en esta hermosa ciudad, André. Bilbao es muy bonito. Sí, no, Bilbao... Créame que he tenido el privilegio de conocer varias ciudades de España. Cuando trabajaba en reparto, precisamente, pues, muchas veces, que pa' Barcelona, que pa' Madrid, que pa' Sevilla. Y, claro, y como Bilbao no encuentro ninguna ciudad. Bueno, una pregunta con respuesta simple. Ya que conoces varias ciudades, varias regiones de España, ¿cuál te gusta más por lo visual? No, no, sácame de clima, sácame de trabajo, no. Solamente por lo que tú dices, me parece muy bonita esta parte. Aparte de Bilbao. No, si quieres poner a Bilbao en top número uno. Bilbao. Lo pones ahí en top uno. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Porque hay mucha infraestructura, hay muchas fábricas. Mucho tema de, ¿cómo es que le llaman acá? Polígonos, donde usted puede trabajar. Bueno, pero es que tú le metes... Acuérdate que yo te preguntara por la parte visual, lo bonito. Ya, lo bonito, pues, eso, Bilbao, por todo. Porque es que aquí, eso te recuerda a Colombia, hermano. Por lo verde. Recuerda a Colombia porque por lo verde. Usted desde que entra a Bilbao, usted ve montañas, ve árboles, ve verde. Aparte tienes la playa, o sea, tienes todo. Hay una pregunta que me hacen mucho a mí las personas oriundas de España. Los locales, los con los que intercambio muchas veces, con los que hablo. Me dicen, oye, ¿qué lugar tú recomendarías de Colombia para visitar? Y te tiro la pelota a ti. ¿Qué lugar de Colombia le recomiendas tú a un extranjero para visitar? Bueno, pues, como el extranjero de por sí sí conoce playa y conoce todo, pues, yo creo que ellos están cansados de eso. Para mí, que conozcan lo realmente fuerte de Colombia, que es el eje cafetero. Sabía que me ibas a vender el eje cafetero. El café, claro, el café. O sea, que el café colombiano es famoso en todos lados, ¿no? Que es que el café colombiano es el más rico, pues, vaya para el eje cafetero. Para todas las zonas del Quindío, donde usted puede andar y ver el café al lado de la carretera. O sea, realmente eso, para el extranjero, eso es algo muy bueno. Sí, por ejemplo, alquilarse quizás una casa de campo por ahí cerca de Armenia, por ahí por esos lados. Porque por ahí es lo que tú dices. Si quiere llenarse de todo este ambiente cafetero, es por ahí, obviamente. Y que siento que le han metido mucho la ficha a ustedes al tema del turismo. Claro, claro. Sí, el tema del turismo en Armenia, bueno, lo que es el eje cafetero es muy llamativo. Porque algo que yo sé desde hace mucho tiempo es que el eje cafetero, más que todo, toda esa zona cultural de Colombia, es la segunda que ocupa el mayor puesto en lo que es tema de campo, en lo que es tema de eso. Colombia es el segundo lugar que ocupa a nivel de Latinoamérica o de América. Por ejemplo, una visitita a Salento es algo que debe hacer un extranjero. Claro, las palmas de cera, o sea, como es el pescado este que se llama la mojarra, creo que es gratinada en queso. Eso es algo que para el extranjero o a uno mismo no lo ve en ningún lado, en ningún otro lugar. Sí, ese plan es muy chévere. Porque lo que tú dices, uno podría salir, hacerla fácil y decirle, pues eche para Cartagena. Porque obviamente que Cartagena, el sector amurallado es muy lindo. Porque Cartagena tiene dos caras, ¿no? Pero la parte, la zona amurallada, esa parte es espectacular, es como de ensueño. Pero yo creo que también, aquí también hay lugares muy parecidos, pero es que no, es que lo de Cartagena es muy, muy lindo. No se compara, sí. Pero bueno, saquemos lo que tú dices de la playa, sí, sería un buen lugar. Gente de España que quiere irse a hacer un tourcito por Colombia, sí, vayan al eje café, te lo estoy de acuerdo contigo, y que se hagan una pasadita por Salento, por ejemplo. O si quieren, búsquense ahí por internet, Salento. A ver lo que les sale. Y la cosa es que usted todo lo tiene. Por ejemplo, está el Parque del Café. Extremo. Café, historia de cómo nace el café, cómo se recolecta. Luego que Paquimbaya, Panaca. A ver los animales que hay. Y luego para Salento que La Palma de Cera, o sea, todo está ahí. Todo está muy conectado, ¿verdad? Pereira, los termales, agua calientica, de noche, con el novio, con la pareja. Eso siempre parece pangordar un poquito, porque, por ejemplo, a mí algo que me gustaba mucho cuando yo vivía en Dos Quebradas, yo trabajé en Pereira seis meses, como raro me echaron de esa emisora, no sé por qué me echan de todas las emisoras, me echaban. Todavía me lo pregunto. Bueno, el caso es que yo vivía en Dos Quebradas y tenía una profesora de canto allá en Santa Rosa de Cabal. Y entonces iba mucho y a orilla de carretera, yendo para las termales, encuentra uno lugares para desayunar de manera típica, que le hacen la arepita recién asada ahí al carbón, con su buen chorizo, su calentado de fríjoles, su huevos revueltos, su caldo de costillas, si lo quieres, no, una vaina espectacular. Que esos planes, y llegar allá a las termales también, naturales, súper chéveres, allá uno va a despellejarse el cuero con esa agua caliente. Claro, claro. No, y la cosa es que el clima te colabora mucho, porque no es un clima caliente, pues, no, es un clima sabroso, ¿me entiendes? Es un clima que tú puedes pasarla menos, sea frío, sea caliente, es un clima bueno, ¿no? Yo, a mí hace poquito me lo preguntó una amiga, me dijo que, le digo yo, pues, sí, o sea, porque estaba preocupada por la seguridad, yo le dije, pues, no, normal, mientras no des papaya. Claro, mientras no es el método. No, y después, y entonces me tocó explicarle qué era no dar papaya. Ayúdame a explicarle a la gente de fuera, para nosotros, qué es dar papaya. Un ejemplo de dar papaya es... No dar papaya es como que no, no ser, no ser, a ver, ¿cómo te digo yo? No, un ejemplo, yo, mira, yo te voy a decir los ejemplos que yo le di. Le di este ejemplo, le dije, si tú estás en una discoteca y dejas tu teléfono ahí, mientras te vas a bailar, diste papaya, ¿ya? Diste el lado para que pan apareciera, porque dicen por ahí que el ladrón lo hace la vocación muchas veces. Que vas con el maletín atrás abierto por pleno centro de Bogotá, no, pues, diste papaya. O el que va por pleno centro y abre la billetera y tiene ahí cantidad de billetes, pues, claro, la gente está dando papaya para que lo roben, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco hay que meterle tanta paranoia, porque si no, no irían tantos extranjeros a Colombia. A Colombia, claro que sí. Nosotros tuvimos un invitado acá. Y eso es como en todo lado, porque muchos generalizan a Colombia como un país peligroso, sin saber que realmente no es así. Sí, obviamente... Bueno, hay que hablarlo claro también. Tiene su cosa, ¿no? Obviamente. Claro, pero como todos los países. Bueno, no como todos, porque usted acá en España no vive eso. Bueno, pero igual... No, pero es que a mí me gusta hablar claro, no me gusta... Pero tampoco me gusta ser como tan pesimista en ciertas cosas. Y lo que yo digo, si no los extranjeros no fueran, no visitarían Colombia, no irían de paseo, o no verían ciudades llenas de tanto extranjero. Ahora, por ejemplo, el sector de Bucaramanga, por todos esos lados, también se está convirtiendo en un sitio muy turístico. O sea, Colombia tiene muchos lugares donde uno encuentra rinconcitos para no ir tan lejos. Por ejemplo, en mi ciudad hay una zona que se llama el Cañón del Conveima, que eran fincas, y ahora tú encuentras restaurantes, venden heladitos, encuentras dulces típicos, encuentras muy buena comida, sigues andando, encuentras un lugar donde la gente come aguapanelita con bizcochito, con achira, llegó arriba al pueblito. Y entonces se van acercando al Nevado, el Tolima, encuentran unas termales, que bueno, no sé si todavía estén activas, porque hubo un tiempo que las cerraron. Y entonces es un plan muy bacano, porque estar dentro de una ciudad como la mía, que es Ibagué, que es un clima templado, ejemplo, puede hacer un calor de 30 grados por máximo en Ibagué, a veces puede subir, pero normalmente Ibagué es un clima sabroso, y te vas ya a media hora de la ciudad, y comienzas a disfrutar de un clima fresco, rico, entonces creo que tenemos como esa variedad, no es que hace calor y hace calor por todo lado, disfrutan de diferentes climas. Como un clima tropical, digamos lo que puedes hacer. Exactamente, como un clima tropical. Bueno, entonces, estás en Colombia, te pica el bicho de me voy para Chile, ¿cómo empieza a darse esa situación? ¿Cómo empiezas tú a generar ese pensamiento y esa idea y esas ganas de irte? Las ganas de emprender, André, las ganas de salir adelante, ya de saber qué es independizarme, de saber qué es vivir y tener mi propia responsabilidad, ¿no? Y empecé a investigar en internet, André, y eso era buscando por todo lado de qué manera llegar a Chile. Y la cosa fue, André, que yo no tenía a nadie. ¿Pero por qué Chile? ¿Por qué eliges Chile como un destino para emigrar? Porque me ponía de que Chile era uno de los países que mejor era para el tema del trabajo, mejor el tema económico, mejor la facilidad de encontrar un empleo sin papeles, ¿no? Y la cosa fue que yo decidí, le dije a mi madre, ahorré, me fui con mil dólares y cogí mi mochila y tomé un bus dirección a Chile. Uf, por tierra. Por tierra, sin conocer, obviamente no directo, ¿no? Armenia-Pasto, pase frontera, todo Ecuador, después de bus en bus de Tulcán a Lima, Lima-Tagna, o sea, fueron siete días de viaje. Dios mío, llegó con la raya ahorrada. Sí, palizón, palizón, pero fue una experiencia bonita, pero claro, uno va con los nervios de punta, ¿no? Sí. Porque uno no sabe con quién se va a encontrar y todo eso. Pero ¿se disfruta el viaje? ¿Se disfruta ese viaje? ¿Se disfruta en algún momento? Pues sí, la primer vez, no tanto, porque usted va con el miedo, usted va con miedo porque, uy, bueno, llego a Lima y ahí ¿qué hago? A encontrar a qué hora llego. ¿El miedo de qué? ¿Cruzar fronteras? No tanto de cruzar fronteras, sino de cuando llegas al destino. Sí. Por ejemplo, yo de llegar a Lima, ¿a qué hora voy a llegar? Son veintidós horas de la frontera a Lima. Entonces, ¿a qué hora llego? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde me voy a dañar? ¿Sí me entiendes? Como las dos horas de dónde voy a llegar. Sí, porque todo es como muy improvisado. Ejemplo, si compraras un viaje de Armenia hasta Chile, Santiago, no sé, la ciudad que fueras, pues ya lo sabes, pero ahí tienes que llegar a la ciudad, a tu primer destino y buscar un autobús que te lleve a otro destino, esperar a que salga, todo es desconocido. Claro, y que cuando me bañe que la maleta, que si me la dejo afuera me la roba. O sea, ¿sí me entiendes? Más que todo es la zozobra. Pero ¿sabes qué? Yo digo que ese viaje, no sé, si yo lo hiciera solo, yo me lo disfrutaría solo. Obvio que con niños es otra historia, pero en el caso tuyo que me imagino que viajas solo, pues es uno, ¿no? Es uno lo que... Claro, claro, en sí lo de conocer y disfrutarlo, claro, uno empieza a mirar para todos lados, cultura, y primer vez salir del país, pues claro, eso se vuelve algo como emocionante, ¿no? Sí. Pero claro, uno siempre está como con la chispita. Claro. ¿Qué va a pasar? El miedo a lo desconocido. Exacto. ¿Y tú haces un presupuesto saliendo de Colombia o también te vas improvisado? Me voy improvisado, yo no sé cuánto me voy a gastar, obviamente usted sabe que el colombiano siempre es tirando a recatear, ¿no? Sí. ¿Cuánto es lo mínimo? Sí, sí. Y ya que yo a Perú iba a comprar el paseo, yo, ¿cuánto es lo mínimo? Claro, ellos sabían, no, no, eran 20 soles, creo que era. Yo llegué, ¿cuánto me lo dejan? ¿Cuánto me lo dejan? Porque claro, usted sabe que uno de Colombia no siempre te inda a que le hagan la rebajita. Sí. Y no, ellos, no, no, 20 soles, 20 soles, y a la final, pues me fui y me gasté 200 dólares. ¿En el viaje en total? En el, en total, con bus, con comida, con todo. Pues no está tan caro, ¿no? ¿O sí? No, no, barato, porque en 100 en Ecuador. ¿Pero aguantando hambre o qué? La comida. No, no, comiendo, ¿no? Y aparte en Perú, el transporte, de todos los países que han dado, el transporte de Perú, vea, un 100. ¿Buenísimo? Buenísimo, son, son buses casi cama, de sus sillas cama, te dan comida, son chicas las que atienden, no varones y no chicas, y te dan comida, te dan desayuno, la atención excelente, baños limpios, o sea, un 100. Ve, qué bacano. Sí, sí, sí. Ese es otro buen destino de Latinoamérica. Perú es grande. Perú es otro destino de Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica tiene mucho por, por conocer. Bueno, y entonces, en el transcurso del viaje, ¿no te pasa ninguna chocoaventura? ¿No vives ninguna situación extraña? ¿Ninguna anécdota? Nada, nada, nada. La anécdota la tuve cuando llegué a Chile. ¿Qué pasó? Llegué yo a Chile, y yo ahora, ¿para qué ciudad ha hecho? Ay, hermano. Yo no tenía nada, yo llegaba a Chile, yo dije, bueno, el primer bus, ¿para qué ciudad? No, que Santiago, no, que allí. La cosa fue que, llegué al terminal de, pasando frontera y todo, llegué al terminal, y la primera ciudad que vi fue Copiapó. Copiapó es la primera ciudad con la que te encuentras, siempre, o siempre, o en tu caso. Como el primer lote de bus, que te lleva a Copiapó. Ah, ya, 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 pero me refiero, cuando pasas la frontera chilena, ¿en dónde desembarcas? ¿En qué lugar? Yo llego a Arica. ¿Arica se llama la ciudad? Arica se llama la ciudad. ¿Y por qué no te quedas en Arica? No, porque no sé, yo como que quería avanzar, como que no, yo avanzo para el centro, yo sigo, yo sigo. Y claro, y con el primer lote de bus, pues que me encontré, era para la ciudad de Copiapó, y me puse a investigar, y Copiapó es la ciudad, donde, no sé si usted recuerda, André, los 33 Mineros de Chile. Sí, 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 de la película. Esa es la ciudad, esa es la ciudad. Entonces, yo dije, uy, 33 Mineros de Chile, hay mina, hay dinero, pues, vámonos para allá. Y dije, un tiquete para Copiapó, y me subo yo al autobús, André, y al lado mío se sentó una señora, y en eso que usted se pone a conversar, a meterle la conversa, pues, para que te explique cómo es la cosa, y ella iba para Copiapó. La cosa es que nos fuimos hablando 18 horas, André. Yo con la señora, todo, yo, claro, yo ya estaba cansado de dormir, y la señora, pues, y claro, la señora me contó la anécdota de la vida, que vivía en Copiapó, pero viajaba a Arica, porque la mamá estaba enferma, y la cosa es que le cogí como cariñito a la señora. O sea, usted se enamoró en 18 horas. No, no, no tanto así, no, pero sí como que, como que la veía, pues, como una, sí me entiendo, o sea, un cariñito de estar atento con ella. o sea, hubo feeling, hablando ya en serio, hubo como, como ese feeling que tiene uno a veces con las personas con las que puede tener una, un diálogo de 18 horas, pues, hay que tener mucho, mucho feeling. Mucho, y claro, y hablamos de todo, la señora hasta se puso a llorar, me contó, y bueno, yo le conté un poco de la historia, la cosa es que, claro, al llegar a Copiapó, ya cogió su rumbo, y yo, bueno, yo ahora pan de hecho. Pero ella te da indicaciones, ella te dice, mira, te aconsejo que vayas a tal lugar, que busques en tal lugar, ¿te da algún tip? Sí, ella el único tip que me dio fue en donde no me podía meter. Sí, ¿en dónde? En una, es una especie de toma, andacoyo. Andacoyo. Sí, se llama andacoyo. Me dijo, nunca te atrevas a ir a andacoyo. Y yo, ah, listo, si te sale habitación por ese lado, no lo tomes. ¿Pero qué es? ¿Como una comuna? ¿O como? Como esas tomas ilegales, donde llegan personas del extranjero a tomar una posesión sobre un lugar. Ah, ya, 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 como un terreno que está deshabitado, y ahí, o como una invasión, que le llamamos nosotros en Colombia. eso, invasión, allá le llaman toma. Como unos ocupas. Eso. Ocupas de, ocupas de terrenos. Y entonces, en el terreno construyeron casas, que es muy habitual, eso pasa mucho en Colombia. La gente, ejemplo, pasó, en el terremoto de Armero pasó mucho, y con justa razón, la gente necesitaba, pero también aparecieron los vivos, de otro lado, que no eran damnificados de, de la situación de Armenia, y del terremoto de Armenia, y ahí fueron también. Y se aprovecharon, claro. Aprovechándose, ya, listo, ya voy entendiendo. Bueno, entonces, que allá no. Ay, mi hijo, por nada el mundo te metas por allá, porque claro, Chile está lleno de personas de Haití, personas de otros países, de Latinoamérica mismo. Y, y pues esa zona es muy catalogada por eso, por robar, por, por, donde se ve la droga, donde venden todo ese espendo de cosas, ¿no? Zona caliente. Y ella me dijo, por nada, es una, la, la caleta, pues como le llaman en Colombia. Y yo le dije, listo, listo. Y la cosa fue que yo me fui, y las habitaciones que me salían eran para esa zona, porque era la más económica, y la cosa es que yo me arriesgué y me fui. Ay, no jodas. Sí, yo me fui para allá, y bueno, como se dice, a la, a la de Dios, yo me cogí y me fui. Y la cosa es que yo todos los días llamaba a la señora. No, Javier, usted quedó sola, ¿no? Sí, yo, no, yo la llamaba porque ella sufría una enfermedad. Y claro, yo como estaba y era sola, no tenía a nadie. Pero que a mí, y la cosa era que. Perdona, es que algo que no, no entiendo, o sea, tú llegas, te bajas del autobús, ella te dice, no te vayas para dónde, ¿cómo es que se llama? Para Andacoyo. No te vayas para Andacoyo, busca donde sea. Entonces, ahí, ese mismo día, tú consigues para Andacoyo, o buscas un hotel, o qué pasa ahí. No, yo me fui para un mall de comidas, un centro comercial que quedaba ahí cerca, a comer, porque claro, no había comido, a ducharme, y toda la cosa, y me senté a buscar, en internet, habitaciones en tales, habitaciones en tales, y claro, y me salían, pero muy caras. Y claro, usted sabe que uno recién llegando, usted no sabe cuánto tiempo tienes que esperar, como el pescado no tira economía, y me salió barato para ese lugar. ¿Barato es cuánto? En ese tiempo eran 200 mil pesos, chilenos. Chilenos. ¿En dólares sería cuánto? Más o menos. Como, te lo digo en pesos colombianos, 800 mil pesos. Ya, como unos, 300 dólares. No, menos. No, porque 100 dólares son como 500 mil, como unos 140 dólares, por ahí, más a dos. Digámoslo así, digámoslo así. Ya, o sea que, bueno. Y entonces, ¿te vas para allá, para? Me voy para allá. A la olla. Y empecé, a la olla, sí. Y claro, yo salía, pues a mí ya me habían avisado, ¿no? Entonces, yo salía, le echaba candado a esa maleta, bueno, mejor dicho, yo, yo me iba en esas, a la de Dios, como se dice, a buscar trabajo, André. La cosa es que a los 15 días encontré trabajo en una tienda de telas. De eso donde venden telas y cosas así. Y me dijo, ¿tienes experiencia? Yo, sí, sí, yo tengo experiencia. Que yo hágale, que yo le, que yo tengo experiencia. Solo es que me enseñen que, como, como es la tela y cosas así. Y, y yo le doy. ¿Crees que esa mentira piadosa es, es, es válida? El decir, tengo experiencia cuando no la tengo. Claro, pues, en mi situación, sí. Es que, claro, hay que estar en los zapatos de las personas, porque es muy fácil decir, ah, pero ¿para qué se ponen a decir mentiras? Pero a veces uno, no sé, yo, yo creo que la mentira no tiene justificación, Cami, o sea, es a nivel personal que lo pienso. Pero también entiendo que uno dice, bueno, hay, hay momentos en que toca hacerlo porque, y entonces. Entra el factor, entra el factor desespero. Exactamente, sí. Y bueno, es, es curioso porque una cosa no justifica la otra. Pero bueno, eso, eso pasó. Echaste la mentira piadosa que tenías experiencia en el tema de cortar telas. Porque cuando uno está trabajando en una tienda de vender telas, le toca cortar. Claro, cortar, que medir. Cuando llega la señora mayor y le dice que es que quiero hacer una cortina de tanto por tanto y de tanto por tanto. Asesoreme. ¿Cómo así? Debo. No, es que es que en mi país lo hacemos diferente. No, 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 el que sabe, sabe. Sí, 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 no, no, no. Pero, ¿cómo consigues ese trabajo? O sea, ¿vas tocando puerta a puerta o cómo lo consigues? Andando y decía, se necesita vendedor. Y yo, pum, dejé el currículo. Y a la vuelta, cuando está volteando la esquina, el teléfono. Es que, ah, vale. Y claro, y sin papeles. Recuerda que llevaba solo 15 días. Y me dijo, bueno, dame tu, tu root. Allá le llaman al DNI root. Y yo, ah, no, es que yo no tengo, yo tengo pasaporte. Y se quedó como pensando. Y yo, no, pero yo tengo las ganas, yo tengo la, tú sabes, no empieza como a hablar. No dejaste enfriar la conversación. Sí, 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 no, yo tengo las ganas y yo tengo experiencia. Y no, créame que no, pruébame, pruébame por unos días y no, y vas a ver que no, no se va a arrepentir. Le dije yo. Y la cosa, Andrés, que duré dos años ahí. Con la señora. Con la señora. O sea, que ya eres un experto cortando tela. Claro, ya, ya he llegado a la señora a decir, necesito una cortina de tanto por tanto. Y yo, claro, con el ancho haces el largo y ya me volví el experto. Ya cogía la tijera y. Sí, 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 sí. Al principio, ¿cómo cortabas? ¿Cortabas así? Ibas haciendo así, ¿no? Pero porque uno ve que cuando tienes la experiencia, ponen la tijera un poquito y se va, ¿no? Claro, por la línea del hilo. Sí. Tú lo mides y hay un hilo. Entonces, lo que la señora me explicó era que uno corta así y sacas el hilo. Entonces sacas el hilo y por esa misma te vas. Ah, vea pues. Así, así aprendí. Está bueno el dato porque no se le va a choneta a uno la. Claro, sino que te vas por la misma hebra del hilo y por ahí mismo corta y ahí ya sabes que estás derecho. Sí, yo he crecido en medio de telas en mi casa. Mi mamá modista, eso estoy hasta aquí del tema. Pues sí. Bueno, y entonces duras dos años ahí, pero tú en Chile duras cuatro. ¿Por qué sales de ese lugar? Porque no me quedaba quieto, André. Era muy de buscarme el dinero. Entonces allá en Chile se ve mucho el tema de eventos. De matrimonios, cosas así. Entonces cuando llegaba gente que hacía eventos, yo le dije, no, yo soy mesero, yo sé, yo sé hacer de mesero. Que cuando puedan, los sábados o los domingos yo trabajo. Y claro, me llamaban. No, pues que necesitábamos un garzón, a él le llaman garzón. Al mesero. Y yo así de una, mesero, exacto. Y yo así de una, hágale, yo, yo voy, yo voy, yo voy. Y dentro de tantas esas, encontré, un señor le gustó mi forma de trabajar. Porque claro, yo con el tiempo empecé ya que a ponerme los cinco, platos acá, ¿no? Yo sin saber. Es lo que uno cuando quiere aprender, uno, uno aprende, ¿no? Y claro, yo me ponía los cinco platos acá, luego dos platos acá, y me iba yo con la bandeja. Y claro, y él veía pues que yo era, filoso. Y él me dijo, en cuanto te lleguen los papeles, llámame. Listo. Me dio el teléfono, me llegaron los papeles el 20 de diciembre. Y el 21 de diciembre estaba firmando contrato con el señor. Él era, él era dueño, en Chile se ven mucho los casinos de alimentos, André. ¿Qué quiere decir eso? Usted trabaja para una empresa, una industria. Entonces hay un casino para que los empleados vayan a desayunar, almorzar y a comer. Ya, ya, ya. Y él era, y él era como el jefe de un casino, de un supermercado que se llama Lidl. ¿Como el de acá? Como el de acá. Líder. No era líder. Ven, pero bueno, casino le llamas a un comedor. Eso. Allá le llaman casino. Dale. Sí. Creo que en Colombia también se les tiende a llamar una caseta. O algo así. Bueno. Y entonces, o sea, ¿y seguías viviendo allá en el mismo lugar? No. Ah, pues ese es otro cuento. Antes de yo conseguir el trabajo, yo duré 15 días sin trabajo, pero claro, yo hubo un tiempo, un día en que yo no estaba sin comer, bueno, un tiempo que andaba como aburrido con la, con la de preto inmigrante, ¿no? Estaba solo, no tenía a nadie y precisamente era mi cumpleaños. Ah, claro. Y cuando pone el teléfono, la señora, es que, es que hola Camilo, mira, es que estoy aquí cocinando y estoy sola. ¿Quieres venir a mi casa? Y yo, listo, hágale. Yo, ¿cómo hago para llegar? Y me dijo, no, yo te recojo. ¿Dónde estás? Y yo, ah, estoy aquí en Andacoyo. ¿Qué haces por allá, tío, muchachos? Y te dije que no te... No, no encontré ningún otro lugar más. Bueno, la cosa fue que me recogió y me dijo, ¿te quieres venir a vivir conmigo? Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y me fui a vivir con ella. ¿Al son de qué? Al son de que ella me quería ayudar. Ah, qué bueno. Me cobró 60 mil pesos, que era lo que yo pagaba en Andacoyo, y ella vivía en una zona... Sí. Una zona buena, al centro del centro de la ciudad, era una zona... O sea, le seguiste pagando alquiler, pero pues más económico, para la zona. El mismo valor que pagaba en Andacoyo, o sea, mucho más... Para la zona, eran casi 300, 350 de arriendo. Pero chévere, ¿no? Porque en verdad que sí hiciste buen feeling, buena química con la señora. Para los malpensados, ¿pasó algo con la señora más allá? Claro, la gente de pronto puede pensar, no, es que algo más, no. Hubo un sentimiento de madre ahí. ¡Qué bien! El tanto así que ella me dejaba la comida hecha, el desayuno me dejaba... Me dijo, ahí está para que desayune, porque claro, yo apenas estaba empezando. Y así viví con ella tres años. Madre, o sea, que... Chévere, ¿no? O sea, bien con la señora, o sea, todo perfecto. Sí, bien. Ella tenía un cáncer. Ella tenía un cáncer. Y claro, yo la animaba, llegó tanto el grado de confianza, de André, que ya había que aplicar un aceite de marihuana en el cuerpo, por los dolores, porque ella cogía y empezaba a torcerse así. Y claro, y era ella, era ella con una perrita. Era ella sola. Y claro, llegó tanto el grado de confianza que tuve con ella, que yo la desnudaba y empezaba a ayudarle por el tema del cáncer. ¡Ay, hermano! De una experiencia realmente fuerte. ¿Y solo tienes esos dos trabajos en Chile? No. Luego de que a mí me llegó la permanencia definitiva, yo claro, usted sabe que, o sea, al menos yo soy de moverme. Yo soy de, bueno, a mirar a dónde voy. Y me puse a buscar trabajo y resulté trabajando en una óptica. De gafas, de esto. Y también yo sé. ¿Y también yo sé cuándo te preguntaron? No, no, yo dije que tenía experiencia en ventas, porque claro, eso ya era otro grado más, porque claro, que medición de ojos, que distancias pupilares, cosas que no, eso ya es otro cuento. Yo dije, no, yo tengo experiencia en ventas, pero pues si me da la oportunidad, yo lo aprendo. Yo aprendo, sí. Sí, André, en menos de un año, era el jefe de la óptica. Porque la jefa había renunciado. Se fue. Y claro, y fue de esas personas que dijo, renuncio. Ya, y dejó todo tirado. Y se fue. ¿A quién ponemos? Exacto, ¿a quién ponemos? Y claro, y yo dentro de ese tiempo, mientras buscaba, yo era el que hacía todo. Mandaba correos, que que vea, que hay que hacer esto. Y las ventas subieron, porque usted sabe que uno de colombiano, André, que más el paisa, que eso te vende mejor, que eso, hasta un chicle masticado, como dicen. ¡Qué asco! Bueno, venga, y entonces, ahí aprendes todo el oficio de la óptica. todo, todo. Incluso me iba para las, era para GMO. Y a mí me mandaron a hacer cursos, a otras ópticas, de que me enseñaran cómo hacer un, cómo medir una distancia pupilar, cómo sacar una, una receta, qué lente necesita, qué espejo, qué esto, qué lo otro. O sea, todo lo que te manca que ver con, con la óptica. Ve, qué bien. Y André, eso fue así que le cogí el hilo a eso. ¿Ese es el último trabajo que tienes? Ese es el último trabajo. ¿Cuánto ganabas ahí? Ahí ganaba un millón de pesos chilenos. ¿Está bien? Si yo, el mínimo allá son 250. Ah, claro, o sea, te ganabas cuatro salarios mínimos. En ese tiempo, ¿no? Ahora creo que están como en 400 mil pesos. Para esa época era eso. Para esa época, claro, y yo me llegué a ganar hasta un millón de pesos. Ok, pregunta para la gente que vive en Chile y que nos está viendo. Un millón de pesos chilenos ahora mismo, en la actualidad, 2023, estamos en el mes de qué? ¿De agosto? ¿No? ¿Mayo? No, de mayo, el mes de la madre, sí. Me has perdido yo. De mayo, de mayo. Un millón de pesos chilenos es buen dinero en la actualidad. ¿Alcanza para algo en Chile? ¿Cómo lo ven ustedes los que están allá? Chi, 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 le, le, le. Bueno, ¿qué pasa con la señora? Con su enfermedad. Con la enfermedad, pues cada vez se fue poniendo mal, mal y mal. Y ella tenía una casa en la playa, en Caldera. Y ella dijo, no, me voy. Y se fue para la casa en la playa. ¿Y lo dejó usted solo ahí en el? Ella vendió esa casa. Ah, ya. Entonces a mí me tocó. Chao. Buscar, sí, buscar. ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué te aburres y te da por venirte a probar en España? Me fui a Colombia, eso fue en el 2018, me acuerdo, 2020, no, 2018, a finales del 2018. Y llegué yo, y claro, el único por fuera, somos cuatro hermanos, madre soltera, yo hoy mellizo, tengo un repetido, y claro, yo veía a mis hermanos estancados, y le digo yo a mi hermano mayor, hermano, ¿por qué no nos vamos por otro lado? Entonces me dice, vámonos para España. Yo, hágale, vámonos para España. Pero yo era como para motivarlo a él. La cosa es que yo le dije, déjeme ahorrar un poquito de dinero, y nos vamos los dos juntos. La cosa es que él ya tenía el dinero, yo le dije, no, arranque, váyase. Y mi hermano mayor decidió venir, y aquí teníamos una prima, y la prima lo recibió, y toda la cosa. Y él llegó acá, y llegó un momento en que yo ya el dinero ya no, o sea, ya no me sentía bien allá. Como que algo me decía, no, ya no, o sea, ya no me sentía cómodo. ¿En dónde? ¿En Chile? En Chile, en Chile. Como dices que volviste a Colombia. ¿Cómo? Que volviste a Colombia, pero de vacaciones, unos días. Sí, de vacaciones. Fui a llevar a mi mamá San Andrés, que no conocía. No conocía la playa, no conocía nada, entonces fui y me la llevé a pasear. Cami, ¿y aburrido por qué? O sea, pues no sé, no sé, realmente me empecé a aburrir, me empecé a aburrir, ya no me, ya, ya no, no me sentía, o sea, ya estaba aburrido, ya no sé, ya estaba aburrido. Y a pesar de tener un buen trabajo en Chile. Claro, yo llegué a tener local de comida rápida, yo llegué a tener mi carro, mi moto, o sea, si yo lo hablo en el sentido económico. sí. Pero no estaba contento, estaba aburrido, quería como otro avide, que no sé. Es que quiero entender por qué una persona que está bien en un lugar migra para otro, y lo pregunto desde la completa ignorancia, porque de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué alguien que se encuentra bien, estable, se va a inventar a otro lado? Porque eso es inventar, es improvisar, uno no sabe lo que le toca. O sea, ¿cuál es la, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es la razón? ¿Qué crees tú? No sé, Andrés, pero realmente no lo sé, porque yo muy cuando llegué acá, yo le dije, yo no sé por qué me vine, porque claro, al llegar acá fue otro golpe, que fue duro, pero claro, no sé, o sea, fue algo como que yo decidí, ya no estoy contento, me voy, ya me voy a experimentar en otro lado, como que, como que decir, este no es mi sitio donde yo me quiero quedar toda la vida. Ya. ¿Me entienden? Entonces yo empecé, claro, a borrar, a guardar, pues, dinero, tal, por si me va mal, me regreso. ¿No? Sí. Entonces, entonces, mi hermano me dijo, no, pues, véngase, y me vine para acá, para España. ¿A dónde llegas? Llegué a donde mi hermano. ¿Pero a qué ciudad? A Madrid. Llegué a Madrid. Y a los cuatro días, ya me estaba, ya estaba desesperado, ya, yo quería irme para otro lado, y me vine para Bilbao. ¿A los cuatro días por qué? Porque sales a buscar, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo es? Porque salgo, salgo a buscar, y como que no, o sea, como que yo mismo sentía que no, ahí no es. Es algo raro, Andrés, algo como que yo digo, llego allá, y como que no, 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 aquí no es. Busco en internet, Bilbao, me vengo, y al mes, encontré trabajo. ¿Pero qué buscas en internet? Ciudades buenas para la economía, ciudades donde esto, o sea, buscar, ¿qué ciudad mejor en tema de dinero? ¿Qué ciudad tiene tanta cosa? Ya, esa búsqueda, ¿por qué no la haces desde Chile? Porque te confiabas en tu hermano que estaba en Madrid y... Porque mi hermano estaba trabajando y estaba bien, y él me dijo, no, vengase que acá, párgale que aquí encontramos algo y tal eso. Y se supone que es la capital, ¿no? Claro, y al ser la capital... Por lógica, uno dice, bueno, como Colombia usted dice, por lógica, Bogotá debe ser la ciudad que más trabajo tiene. De hecho, en Bogotá uno no es tan difícil conseguir trabajo. Bueno, lo hablo desde mi experiencia. Yo en Bogotá trabajo en una cosa y luego me salía otra y me salía otra y como que hay posibilidad de trabajar. Creo yo, Creo yo, ¿no? O sea, es mi experiencia, lo cuento desde mi experiencia. Entonces arrancas para Bilbao ¿dónde quién? Igual. Igual, a la deriva, a buscar habitación, llegué al terminal y llegué a las 10 de la mañana. Salí del terminal, me senté en una banca y empecé, habitaciones en Bilbao. Encontré. Por autonomía, bueno, en el centro de la ciudad. Y desde ahí empecé, pum, 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 a hacer el tema de la silla. Cuéntame lo de eso de la habitación. Eso me interesa ¿cómo es eso? O sea, tú llegas, que me lo cuentes con detalles. Terminal, no tenías ni idea, ni siquiera en el autobús te da por buscar. Te da por buscar es cuando llegas allá. Exacto. Terminal de Bilbao. Bueno, habitaciones, ¿por dónde buscas? En Mil Anuncios. Vale. En Mil Anuncios. ¿Encuentras varias o la primera a la que le echas el ojo esa es? Encontré varias, solo que todas eran sin empadronamiento. Era solo una que me la empadronaban y valía 300 euros. 300 euros valía la habitación con empadronamiento y yo dije, ahí es. Por teléfono, ¿no? Por teléfono hablas. Sí, por teléfono. Y me fui para esa habitación y allá llegué y claro, y al llegar al otro día empecé a buscar páginas colombianas en Bilbao. Todo hasta colombianos para asesorarme cómo es el tema aquí, ¿no? Cami, ¿cómo es llegar a una habitación donde uno llega pues como un desconocido con su maleta? ¿Cómo lo reciben a uno? Bueno, en tu caso, ¿cómo fue? Pues fue fuerte, realmente fue fuerte porque claro, ya es otra cultura y eran centroamericanos las personas y claro, el desorden, la olla y claro, y en esa casa era un poquito, se veía mucho el desorden, mucho el trago, mucho la olla, ¿no? Y claro, y eso fue cuestión de yo ubicarme y a los dos meses buscar otro lugar. Pero bueno, no te adelantes tanto. Llegas a la habitación, te acomodas, pagas los 300 euros. En Bilbao es cara una habitación en 300 o eso es lo que vale una habitación. O sea, ahorita, André, están aquí, Bilbao es caro. Vale. Bilbao es caro porque una habitación con un empadronamiento mínimo, mínimo, son 350 euros. 400 euros que pagan la habitación. Después de conseguir la habitación, ¿con cuánta plata llegabas ahí? ¿Estabas bien? Yo llegué, yo llegué con 1,400 euros a España. no estabas tan mal, 1,400 euros. Para la época en que llegas, por lo menos el tema de la comida rendía. Era barato. Rendía. Y ya segundo, el segundo paso, me pongo a buscar trabajo. ¿Wallapop también? No, me pongo a buscar, no, primero me busqué la página de Colombianos para asesorarme cómo es el tema de documentos que tengo que hacer, cómo es el tema aquí, porque claro, de ser otro país aquí decían que 4 o 5 años sin papeles, lo que se sabe, ¿no? Y ahí fue que me explicaron lo del tema de asilo. Solo que en ese tiempo tú te metías a la página y al siguiente día tenías la cita, no es como ahora, que ya eso es un dilema, ¿no? Está súper colapsado. En ese tiempo, en ese tiempo yo me metí y me salió para el siguiente mes. Vale, pero háblame del tema trabajo. Es que es lo que quiero saber. El tema trabajo, buscando, entonces yo me iba para la calle y me encontró un repartidor y le dije, veje, men, ¿cómo es colombiano también? El Camilo, nunca me voy a olvidar. Le dije, ¿qué omen? ¿Cómo es el tema del trabajo? Explícame y empecé pues a metémele y el man era repartiendo y yo detrás de él y es que usted quiere que le explique pues venga conmigo y me fui con él y el man repartiendo y yo ahí poniéndole atención, ¿no? Me dijo, vea, tenga mi número y deme tu número, cualquier cosa te llamo, dale, de una. Yo seguí volteando, eso ya, yo ya llevaba 15 días en esas, volteando, buscando. cuando me encontré a Camilo, a los 10 días, 15 días más o menos, pum, Camilo, te tengo trabajo que Camilo, también se llama Camilo. El tocayo. Te tengo trabajo, el tocayo. Te tengo trabajo, Camilo. Yo sí, ¿en dónde? En lo mismo, pero te va a tocar duro. Y yo, ¿por qué? De 4 de la mañana a 8 de la noche. se le mide y yo, listo, ¿y cuánto? 600 euros. No. 600 euros, André. Y yo ya, claro, a mí ya el dinero se me está acabando y yo, bueno, hágale, yo le hago a lo que vinimos, ¿no? a trabajar, yo le hago. Y bueno, ¿y cómo es la cosa? Aquí hay una especie de fruterías que se llama Celaya y es de frutas, donde están las frutas, las verduras y todo eso. Había que repartirle de 4 de la mañana a 8 de la mañana en dos fruterías. Sí, pero... Entonces había que... ¿Repartir lo que piden como los domicilios o qué? No, surtir la tienda. Ah, ya. Y claro, eso eran un camión de esos de plataforma, en esos famosos turbo, como le llaman en Colombia, ¿no? Pero con plataforma. Y éramos los dos, de 4 a 8 de la mañana. Entonces íbamos a dos tiendas a surtirla. Claro, eso era pesado porque son de esas canastas grandes que tú te las subes al hombro y para la tienda, ¿no? De papa, cebolla, fruta, bueno, de todo. Y luego de esa... ¿él te subcontrataba algo así? En negro. ¿Por eso? O sea, ¿él te contrataba como ayudante? Sí, como ayudante, exacto. Como ayudante. Él era el conductor, pero claro, él no podía solo. Entonces, él necesitaba un ayudante y se acordó de mí y me llamó. Ah, ya entiendo por qué no podía pagarte sino 600 euros. Porque ese trabajo se lo habían dado era él solo. Bueno, y así de pronto el hombre fuera a un listillo y le diga a los de la tienda yo tengo otro compañero, necesitamos que otro trabajador. Ah, sí, yo lo consigo. Pero que fuera el intermediario él y él recibiera los mil del otro trabajador y se ganara 400 ahí. No, no se podía. No, no, no porque directamente yo hablé con el patrón. Ah, vale, listo. Descartado eso. Él dijo, sí, aquí te lo tengo, vea, lo sé. Entonces, me dijo, usted le mide, has trabajado en esto y yo no, pero claro, era carga, era cosa pesada. Usted le mide, yo no, sí, dale, yo me le mido. Y así duré seis meses, hombre, de cuatro de la mañana a ocho de la mañana porque después de las fruterías, después de las fruterías nos íbamos a repartir en una empresa que se llamaba Dazer y repartíamos palets, cosas pesadas. ¿Son dieciséis horas diarias? Más o menos diarias. ¿De cuatro horas? Yo quedé así. Uf. Claro, no, yo quedé como un palo, André, de lunes a viernes. ¿Por qué aceptas ese trabajo? Sé la respuesta, pero quiero escucharlo de tu voz. Por el mismo desespero al ver que el dinero se está acabando y no estás encontrando algo. Sí. Y en ese momento, en ese momento tú eres de los que dice, bueno, a lo hecho, he hecho, o eres de los que se culpa, bueno, no, ¿por qué no me quedé en Chile? si, o cómo de ánimo ahí. En mi momento, en mi momento me llegué a culpar, André, yo para qué me vine por acá, porque claro, a eso le sumamos la pandemia. Claro. ¿Llegas en el dos mil diecinueve o dos mil veinte? Yo en el dos mil diecinueve, dos mil diecinueve. La pandemia nos encerraron en marzo, fue en marzo o abril. Marzo, sí, marzo. Claro, y yo empecé a trabajar en febrero, al mes, al mes de yo haber empezado, desde yo haber llegado. Entonces, claro, en marzo cayó pandemia y bueno, que encerraron, pero a mí, a nosotros no nos dejaban encerrados, nosotros teníamos que seguir trabajando. Claro. Con el papel quedaban, con el permiso se quedaban. Bueno, por ese lado como positivo, ¿no? Positivo, pero claro, el estar en esto, o sea, la situación como se puso en la pandemia. Uy, sí. Es claro, yo dije, ¿por qué me vine por acá? Yo empecé allá, mejor dicho. Pero claro, no habían vuelos, como que cerraron un vuelo, no había nada. Yo no, 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 me toca quedarme. Dura seis meses trabajando así. Seis meses. Por seiscientos euros. ¿Para qué te alcanzaban esos seiscientos euros en ese momento? Para pagar el arriendo, para mandarle a mi mamá cincuenta euros, y para la comida y empezar a guardar ahí si sean veinte euros mensual. En la actualidad, alguien que se gane seiscientos euros puede sobrevivir? No, André, imposible, o sea, una habitación, aquí en Bilbao, una habitación trescientos euros, ¿cómo está la situación de la comida? O sea, vive, pero sí, pero sí, sí se puede sostener por lo, con lo básico, pues, sí, con lo básico, sí, tener un techo y comida, al menos sí. Que sería medio salario, más o menos, más o menos. Y dura seis meses ahí, ¿por qué? Porque ya te ascienden, te dan un mejor trabajo dentro de ese mismo empresa, ¿o qué? Yo sabía conducir, o yo sé conducir, pero claro, yo nunca había conducido, manejado esos carros tan grandes. y le digo yo a Camilo, porque claro, Camilo mantenía destruido, desde tan, desde tan temprano hasta por la noche manejando, entonces yo le dije, Camilo, deme la oportunidad, yo manejo. No, pero si es capaz, yo hágale, hágale, yo le hago, ¿no? me suelto ese carro, ese camión, y le cogí al tiro así. La cosa es que mi jefe me empezó a ver manejando a mí, me dijo, ¿eres capaz? Si te doy uno, ¿eres capaz? Y yo, listo. Después de los seis meses me dio un carro usado, pero ya no para trabajar así, sino ya de trabajar de ocho de la mañana a cinco de la tarde. A ver, si entiendo un poco. O sea, el jefe te da ese trabajo sin papeles. Sin papeles. ¿O qué tenías tú? ¿Ya tenías una respuesta del asilo? Tenía la hoja blanca. Ya. Tenía la hoja blanca. Pero en esos seis meses, cuando yo cumplí los seis meses, ese papel se venció. Cuando yo fui a la policía, pues para que me lo renovaran, me dijeron que no. Me dieron carta de expulsión. Ya. Y aún así, te dan ese trabajo. Porque, claro, me imagino que la necesidad de transportar alimento para la pandemia era alta. O sea, la... Era alta. Sí, sí, sí. Y lo que había saturado era demasiado. Claro. Porque para tu licencia, ¿tenías licencia de qué? ¿Colombiana o chilena? De Chile. De Chile. Licencia de Chile. Y como hay convenio con España, no había problema. No había problema. Pero claro, en ese tiempo, la DGT estaba cerrada, todo estaba cerrado. El documento MGBG se me venció y me dieron carta de expulsión. O sea, yo no pude hacer nada de eso. Sí, tú no alcanzaste a homologar tu licencia. Básicamente, que no tenías licencia para conducir acá. Exacto. Bueno, y entonces te pones ya a trabajar solo. Ya ahí me... Él me puso en una empresa a trabajar solo, pero ya ha repartido ya lo que es temas de palet, cosas pesadas, pero directamente solo eso. ¿Por lo mismo 600? No, por 1,300 euros. Ah, bueno. Ya ahí la cosa mejoró. Me mejoró. ¿Seguíamos en pandemia? Porque seguíamos en pandemia. Seguíamos en pandemia. Y así... Y entre todo ese proceso duré 3 años. ¿Manejando ese camión? Bueno, o sea, contándolo 6 meses, ¿no? Sí, 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 sí. Con el mismo persona, 3 años. Quiero que me cuentes un día tuyo cuando manejabas el camión. ¿Desde qué horas empezabas? ¿Qué tenías que hacer? ¿Recoger el camión? Que me lo cuentes así, de manera cronológica. vale. El jefe mío me dejaba el camión de lunes a viernes. O sea, ese camión era prácticamente mío de lunes a viernes. Yo buscaba, me levantaba a las 6 de la mañana porque tenía que estar a la empresa a las 7 y cuarto, más o menos, ya cargando. Iba por los albaranes, que era el tema de reparto, de cuántos repartos son, de tales, en qué lugares. Y mi ruta era larga, a Morevieta, Yurreta, Durango, puros pueblos de aquí, de Vizcaya. Y claro, las rutas eran de una hora a dos horas. Y así durante todo el día. Entonces me daban, como eran tan largas la ruta, eran 10 repartos, 12 repartos. ¿Llevabas comida o comidas por ahí? Claro, no, llevaba comida. Yo me levantaba, en la misma noche de anterior, yo me cocinaba en mi porta y me llevaba mi tupper. El porta, hace rato no escuchaba esa palabra. El porta, sí, el porta. El porta. Me llevaba mi porta para allá y compré esa cosa donde se mantiene la comida caliente. Y llevaba, y eso, y a eso de la una más o menos, me tomaba mis 15, 20 minutitos, paraba y comía y ya seguía. Y cuando ya empiezas a ser conductor, ¿el horario era igual? De 7 y media, de 7 de la mañana a 5, 6 de la tarde. Buena madre. Era un buen trabajo, era un buen trabajo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, para mí, pues, pues sí, porque yo no tenía nadie quien me controlara. O sea, era yo solo. Tenías que entregar los pedidos y ya. Ya, y eran 12, 13, a veces subían a 20, pero pues, como ya me conocía la ruta, yo iba a ojo cerrado. A veces acababa a las 4 de la tarde, a veces a las 3 de la tarde, pero claro, a eso se le suman que hay que reaccionar a coger en un sitio, en otro sitio, entonces uno se estaciona en tal lugar y se relaja. ¿Manejas 3 años un camión o una furgoneta? ¿Qué manejas? Entre camión y furgoneta. Me cambiaban a veces. Me decían, bueno, hoy llevas furgoneta porque es paquetería, hoy llevas esto porque me la cambiaban. ¿Crees que es suerte o a qué, o te pasó? Pronto que te estoy, me estoy adelantando con la pregunta, suponiendo que no te pasó nada con la policía por conducir un vehículo sin tener un permiso para hacerlo. ¿Te pasó o estuviste de mucha suerte que nunca te pasó alguna situación? Yo me pegaba por el tema de la pandemia. Es que yo estoy, estamos en pandemia y ya está en proceso de homologación, pero pues, esto, entonces yo tenía un abogado que me dio una carta y decía que estaba en proceso de homologación y eso era lo que me salvó. Obviamente me salvó hasta cierto tiempo, ¿no? Pero te paraban. Me paraban, claro, claro. aquí en Bilbao, en Vizcaya, hacen mucho control y la policía hace. Yo creo que, no sé, quizás podría ser como una herramienta al hecho de estar en pandemia y lo que yo digo, que estaban necesitando gente que transportara los alimentos y todo eso, pero es que ya después de tres años ya la pandemia había mermado, ya no había esa excusa. Por eso te digo que hasta cierto tiempo me favoreció. Yo le pongo hasta dos años. ¿Y por qué? Ya después de eso, dime, dime. ¿Por qué en esa empresa no te hacen los papeles? Porque usted sabe que es una carga que ellos a veces no quieren afrontar. Es algo que ellos muchas veces no quieren hacerse responsable. Me tenían, como se dice, a lo negro. Y una empresa como esa, en el caso que des con un policía que diga, no, eso no me sirve, necesito tu licencia homologada, ahí la empresa ¿qué? ¿Se la da las manos? ¿O tú qué dices? ¿Para quién trabajas? Pues a mí no me decían nada, a mí no me pedían ni papeles, ni contratos, a mí no me pedían nada, a mí solo me decían licencia. ¿La licencia? Licencia, yo pasaba lo del asilo, pasaba todo. Eso, pero en el caso tal que digan, no, esto no sirve porque necesitamos tu licencia homologada que es lo que uno debería hacer. Pues no, pues nunca me pasó, André. Sí. Nunca me pasó de que decirme, bueno, y tu licencia, no puedes seguir andando sin tu licencia. ¿Con qué estás? Nunca me pasó. Sí. En tres años. Ahí estabas jugando con la suerte muchísimo. Sí, mucho. Creería yo. Solo que, como te digo, hasta dos años más o menos me podía salir por la tangente, ¿no? Pero ya el tercer año que ya fue este año que pasó, no, eso ya era multa. ¿Cómo así? ¿Tu licencia? No, no, tenga, multa por andar sin licencia. O sea, pero tú dices, ¿no tengo licencia? ¿Y ya? Ya, yo decía que está en homologación. Y toma. Pero tanto tiempo, tanto tiempo, que no sé qué. Y claro, no, me decían, no, eso no es así. Homologarla, entonces, claro, me ponían la multa por no manejar con licencia española. Ya. ¿Y cuánto era la multa? Claro, eran multas de 100 euros, 150 euros. Y claro, yo ya como que ya, primero, una y dos, me la aguanto. Pero claro, ya empezó a subir a la tercera, a la cuarta, yo dije, no, ya, chao. Venga, Cami, pero a una persona que no tiene licencia no lo detienen y no le quitan su transporte y no lo dejan continuar. ¿No? Es que a mí nunca me hicieron nada de eso. O sea, se supone que es así, ¿no? Pues se supondría, pero a mí nunca me, tal vez porque al mostrar los papeles de la empresa, lo que yo llevo y al mostrar pues mi licencia chilena, pues ellos, ellos miraban igual ahí si era verdadera la licencia. O sea, me lo cuentas y no lo puedo creer, de verdad. Sí, 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 sí. O sea, ya el tercer año que fue este año que pasó, ahí fue donde yo dije, ya no puedo, porque claro, ya me están, ya me están poniendo problema. Ahí es cuando dices, voy a trabajar como cuidador o te sale ese trabajo, ¿cómo te sale el trabajo actual? No, yo cogí y renuncié, yo dije, no, no puedo, no puedo, ya no puedo, pues renuncié, tenía una platica ahorrada y con eso pues solvente como tres meses que duré sin trabajo. Pero claro, yo dije, yo no puedo manejar porque no tengo papeles para homologar. Entonces, todavía no tengo papeles, tengo que, no puedo trabajar como conductor. ¿A qué hacer? a pegar papelitos en los postes. Y empecé a pegar por todo, y bajo papelitos en los postes. ¿De qué? ¿De cuidador o de qué? ¿O lo que ponías ahí? De cuidador, yo puse limpieza, cuidando ancianos, sacando perros, o sea, todo lo que yo aquí no había hecho. ¿Cuánto tiempo duras pegando papelitos y al cuánto tiempo te sale el trabajo? André, si te lo digo, no me cree. ¿Qué? Una semana. Ah, fue rápido. Una semana. Cuando, ¡pum!, me llamaron. Has quedado, mira, he visto un papelito que para cuidador y yo, ah, sí, sí, nos podemos ver. Y yo, sí, me quedé con ella, me mostró, pues, era la hija, me mostró al señor y se había caído, se había abierto la cabeza de aquí a acá. Entonces, necesitaba ya un cuidado. Entonces, ella me dijo, pues, solo puedo pagarte 600 euros. ¿De interno? Por cuatro, no, externo. Sí. Por cuatro horas. Por cuatro horas, porque ella no solo necesitaba en la tarde, porque en la mañana ella se ocupaba. entonces, entonces yo dije, sí, ya, dale, yo le hago, porque claro, al no haber más, es eso o nada, pero tenía la ventaja de que mi mamá ya estaba acá y de que mis hermanos estaban acá. Acá, en todo ese proyecto. En Bilbao. En España, en Bilbao. En Bilbao. O sea, que vivían en un piso todos. Sí, vivimos todos en un piso. Actualmente. Actualmente. vale, listo. Esa parte no la saltamos. Tu mamá, bien para, deja para España. Entonces, 600 euros, dices sí, unas horas, eran cuatro horas, ¿a qué horas entrabas y a qué horas salías? A las tres de la tarde entraba y salía a las siete. ¿Y si salías a las siete? Salía, sí, a las siete, a las menos cinco estoy cogiendo mi morrali. Agur, yogur, como dicen acá. Como Pedro pica piedra. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal el trabajo? Pedro peregras, el señor se encariñó conmigo. Que yo soy muy de piel, Andrés, yo soy muy de, de cuidar, de hacer mi trabajo bien. Y él me decía, ven mañana en la mañana, ven mañana en la mañana. Yo, no, no puedo, Santi, no, no puedo. El caso es que el señor le dijo a la señora que viniera, que si me podía yo venir en la mañana y me subieron las horas. A ocho. Ahora, a ocho. En teoría serían mil doscientos. Mil euros. No me podían pagar mal. Me dijeron, si te puedo, si quieres ven en la mañana, haces lo que yo hago en la mañana y lo máximo que te puedo pagar son mil euros. Y yo, no, dale, dale. Sí, dale. Me le metí. Entonces, claro, tengo que llegar en la mañana a aspirar, a haciar, a bañarlo a él, a vestirlo, o sea, todo lo que, corresponde a eso. Todos los días. Esa es la misma rutina. De lunes a viernes. Bañarlo, hacerle la comida, hacer la limpieza de la casa, sacarlo a pasear. Sacarlo a pasear, atenderlo, porque él tiene cáncer y a él le quitaron la vejiga. Entonces, él tiene dos bolsas acá que le llaman estomas. Y hasta enfermero, me volví, André. Tengo que sacarle eso, limpiarle el catete. Bueno, eso también lo aprendí. ¿Con él? Con él. La hija me explicó cómo se hace y son varias cosas y él orina por ahí. O sea, él no usa su miembro, sino que el orin le cae ahí. Entonces, claro, eso tiene que una limpieza, un cuidado especial. Cami, ¿Ese es tu actual trabajo? Ese es mi actual trabajo. Ah, ya. Y ahí, y a los tres meses, me la empecé yo a meter. No, es que los papeles, y ya, me dijo, vale, te hago los papeles. Santi, ¿qué se llama? A la hija, porque claro, Santi ya es muy mayor, él no entiende de eso. Pero yo empecé a hablar con la hija. No, es que yo ya llevo tres años y ya, yo no tengo papeles, y me la empecé a meter por ahí poquito a poquito, hasta que la convencí y me hizo los papeles. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntamelo, por favor, que sí, sería muy chévere que me lo contaras. ¿En qué sentido? ¿En cómo la convencí? No, ya sabemos que la convences porque no solamente por tu, yo creo que también por tu forma de trabajar, que se ve que eres una buena persona, y, sino por el tema de los trámites. Tú te apersonas de los trámites, ¿dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Pagar aquí? ¿Pagar allá? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué te piden? Bueno, pues Andrés, yo empecé, lo primero que hice fue buscar un abogado bueno. Pero claro, aquí en Bilbao me cobraban mucho dinero, 400 euros. Por los trámites, 400, 300 euros. Y yo dije, no, con este sueldo que gano pues serán 1000 euros y claro, yo soy mucho de guardar mi economía, de ahorrar, y eso. Y dije, no, voy a averiguar cómo se hace y empecé a averiguar en internet. La cosa fue que todo lo hice yo solo. Por eso quiero que me lo cuentes. Saqué una cita en el gobierno vasco y ahí fue donde metí el precontrato, el, los años de empadronamiento, el pasaporte, bueno, todo eso que es el primer paso que uno tiene que dar aquí en Bilbao. Gobierno vasco. Ahí ese trámite me duró un mes la respuesta. En un mes me llegó la resolución que es donde dice estoy apto a poder pasar papeles, ¿no? Sí. Luego de que me llegó esa resolución, saqué una cita en extranjería y en extranjería ya hay que llevar lo que es el tema del contrato, del contrato de trabajo, el empadronamiento, el tema del pasaporte, o sea, lo que le piden en extranjería. Y a los antecedentes penales que yo fui, aquí tenemos la fortuna de tener el consulado de Colombia aquí en Bilbao y hice todo ese proceso en el consulado y metí papeles a finales de febrero. Sí. Los metí. Ok. Y por parte del empleador ¿qué debe presentar? Pues el contrato. ¿Y ya? Ya está. ¿Qué tiene que demostrar el empleador en la parte económica? La solvencia económica. A mí me pidieron eso de que el empleador tenía cómo solventar mi sueldo. Claro, Santi es una persona pensionada, es una persona mayor y tiene cómo sustentar mi... Tu salario, sí. Mi salario, ¿sabes? Entonces le pidieron como decir, es como una cartilla, no recuerdo bien el nombre, Andrés. Y es eso, y eso lo añadí al historial que tengo que presentar y listo, y para adentro. ¿Lo pasas en febrero? ¿Lo presentas en febrero? ¿De este año? Sí, creo que fue de este año, a finales de febrero, ya para empezar marzo. ¿Y ya te salió la respuesta? Todavía no, me dijeron máximo tres meses, estoy en el tiempo. Estamos a mayo, pongámosle que se presentaron en marzo, abril, mayo, junio, estoy como dentro de esos meses. De mayo a junio tengo que esperar la resolución de la respuesta. ¿Cuánto tiempo entonces ha pasado de tu llegada hasta poder hacer tus papeles? Tres años y yo llegué en enero, tres años a mayo, cinco meses. ¿Yéndole bien a una persona tres años? Tres años. ¿Yéndole bien, cierto? Saquemos de un lado las bendecidas y afortunadas que consiguen alguien que se casa, porque eso ya es otro tema, pero llegar como turista a hacer papeles tres años sacando la barata. Tres años sacando la barata, o sea, teniendo esa suerte de conseguir a alguien que te haga el contrato justo a los tres años, tres años. Contamos de que hay personas que incluso duran cuatro años y nada, ¿no? Sí. En ese contrato estás por ocho horas, por las cuarenta horas semanales. Exacto, por ocho horas y un contrato indefinido. Ah, qué bien. Un contrato indefinido por ocho horas porque pues, bueno, más que todo porque lo piden así, ¿no? Ahora, que es que es un contrato indefinido. Pero, más que todo también por el tema de que Santi en cualquier momento parte. Entonces, claro, al ser un contrato indefinido, pues no corren el riesgo de que, bueno, pasen cosas legales, ¿no? Entonces ellos lo hicieron indefinido. Tremendo esa parte, porque uno se pone en los zapatos del empleador, ¿no? Y aquí pasa mucho, pasa mucho. Lo digo con conocimiento de causa que la gente no le gusta hacerle papeles al trabajador que tiene ahí en negro. Claro, y más que todo porque algo que me, ¿sabe qué me decía ella, André? Dentro de ese proceso yo no le fuese a demandar. porque aquí lastimosamente hay personas que han hecho eso, demandan a las personas y al final lo que hacen es dañarlas. Entonces, por eso es como se dice, dañan la fe de las otras personas. que lastimosamente porque he escuchado personas que han demandado ¿no crees que el derecho de las cosas es que debe tener un contrato la persona? Claro, pero si tú llegas a un acuerdo, un ejemplo, tú me vas a contratar y me diga, vea, yo no te puedo hacer un contrato porque no puedo. No, yo entiendo esa parte, yo lo he hablado muchas veces acá y me han dicho hasta indolente porque doy mi punto de vista, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el derecho de las cosas es uno, o sea, en ese aspecto hay algo que es correcto y es hacer un contrato, ya lo otro es incorrecto. Si tú puedes llegar al acuerdo verbal que quieras llegar y todo lo que, sí, porque yo estoy trabajando de irregular pero volvemos a lo mismo, una cosa genera la otra, una cosa genera el abuso, una cosa genera la precariedad, entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo trabajo sin papeles? ¿Ya? Que ahí viene la gran pregunta, entonces cuando, alguna vez lo dije y lo que te digo, hubo personas que lo tomaron a mal, pero yo no lo digo de, no lo digo con esa intención de que lo tomen a mal, sino por todo lo contrario, que haya una, una justicia para el trabajador. Ejemplo, yo te pongo un ejemplo, si en verdad no se permitiera contratar a alguien así en negro, por debajo de cuerda como llaman, ¿qué le tocaría a esa persona que necesita un cuidador? Contratarlo. Contratar a una persona bien, ¿verdad? Y eso no es más garantía para el trabajador, lo es, para mí lo es, ¿ya? O sea, yo entiendo que uno dice, bueno, no, pues me toca la circunstancia, yo trabajo así por menos, págueme lo que pueda y correr este tipo de riesgos porque uno está de manera irregular, pero eso no quiere decir que ese sea el derecho de las cosas, ese no es el derecho de las cosas. El derecho de las cosas es que haya un contrato, un contrato, sí, 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 que haya un contrato, pero lo cierto y si vamos a hablar ya la realidad es que no hacen ese contrato, alguien que haga ese contrato se siente como agradecido, como si le estuvieran haciendo un favor y no que estuviera exigiendo un derecho. Yo sí estoy de acuerdo con que la gente demande, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo con la contratación en negro. Vale, es que hay que ver dos factores, André, al menos yo lo veo así, si la persona tiene cómo hacerlo y no lo quiere hacer y aparte de eso te trata, te maltrata, cosas así, ahí sí demanden, pero si es una persona en ejemplo que no tiene la solvencia económica, que no tiene cómo hacer eso, pero sin embargo es buena, sin embargo te da la oportunidad que llegan a un acuerdo, mira, yo no puedo hacer esto por esto y esto y esto, pero te necesito, y te trata bien y te da algo, no se sentiría el derecho de que le mandaran a esa persona porque ahí sí es hacerle el daño, pero es lo que yo te digo, si es una persona... No, yo te entiendo que tú vas por el lado del corazón y por ese lado, yo lo entiendo, le metes sentimiento a la cosa, pero vuelvo a lo mismo, el derecho a las cosas es uno, o sea, eso no tiene, eso no es que algo medio bueno o no, o es así o es así, o sea, es el punto o sea, a la ley, a la ley es el contrato como tal. Claro, y si esa persona no tiene con con qué pagar, pues tendrá que pagar una persona de menos tiempo, de hecho, hay mucha asistente social para ese tipo de casos, personas que tienen asistente social y tienen con qué pagar, entonces... No, y el ayuntamiento te ayuda también, por eso, porque por ejemplo, yo en el día, yo en el día que trabajo con Santi tengo dos horas de comida, donde yo me voy, y en esas dos horas de comida el ayuntamiento le dio a Santi una persona para que lo cuide en esas dos horas. Yo te voy a poner otro ejemplo, yo conozco una chica que entrevisté acá en el canal, que trabajó con ellos de interna, personas hasta del mismo estado, trabajadores del estado, que conocen la ley y no le quisieron hacer el contrato. Trabajó un montón de tiempo con la promesa falsa de que le iban a hacer el contrato, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, este tipo de prácticas lo que incentiva es a eso, a que hayan ese tipo de abusos. Puede que ya al personal buena gente, sí, chévere, pero eso lo que hace es incentivar a que el que no quiere declarar los impuestos, el que no le quiere dar de alta en la seguridad social a una persona, el que se quiera ahorrar un dinero, porque básicamente lo hacen es por eso, por ahorrarse un dinero, pues lo haga, ¿ya? Y entonces uno dice, bueno, entonces explícame cómo tres personas, un señor con tres hijos, como es el caso de la chica, todos trabajando con buenos salarios del estado y todo, y no le hacen el contrato porque no quieren, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo digo que hay que pensar en ese tipo de personas y vuelvo a lo mismo. Me van a crucificar por lo que les digo, sobre todo a la gente que trabaja de esa manera igual que lo que tú expresas y tú lo dices, claro, tú dices, pues si la persona es buena y tal, tú le metes esa parte del sentimiento, pero porque tu caso es ese caso en que diste con una persona que dijo, bueno, dale, hagamos el contrato y uno lo toma como si le estuvieran haciendo un favor y no es un favor, es un derecho, claro, es un derecho, porque si apareciera, ejemplo, tú le dices, no, yo no trabajo sin contrato, obviamente que nos vamos a ver afectados muchos, pero quizás a la larga puede beneficiarnos porque van a querer contratar personas y pagarles como debe ser, pueda traer gente de otros países, ya que los que están acá no lo quieren hacer de pronto, no sé, pienso yo que se le llama lo bueno que lo malo como que si todo el mundo se pone de acuerdo a que sin contrato no te trabaja va a llegar un momento en que tienen que hacerlo porque no va a haber mano de obra para hacerlo que nadie quiere hacer hay gente que dice que en ningún país del mundo pasa eso, es verdad, en todos los países del mundo hay economía sumergida en unos más que en otros en otros ya pero yo creo que si se puede controlar hay países que lo tienen más controlado que otros y eso a la larga pues creo yo que le garantizan los derechos a un trabajador no sé yo ahí les dejo ese trompo en la uña lo leemos lo leemos de todas maneras pues me alegra mucho Santi que las cosas se te den ahí en ese aspecto porque hay otra realidad y es que hacer papeles en este país bajo esa figura no es tan fácil no es tan fácil si le digan listo hágale camine le hago el contrato por lo mismo porque todo el mundo quiere ahorrarse el dinero entonces no todos están dispuestos a decirte camine le hago el contrato entonces desde ese punto de vista estas personas se convierten en buenas personas porque uno los ve bueno en medio de todo lo malo pues hay alguien aquí que uno lo dice me quiere echar la mano me imagino que tú lo ves así claro 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 no y aparte de que ellos han tenido por ejemplo en mi caso perdieron a la madre también hace poco y tras que perdieron a la madre se enfermó el padre entonces llevan un tiempo como con esa carga y ese que llega el momento en que yo he hablado algo que tengo yo Andrés que yo soy muy muy me entiende conecto y llegué al punto en que yo hablaba con mi jefa y ella se desahogaba conmigo y lloraba y lloraba y yo la aconsejaba y lloraba y la aconsejaba dándole fuerza venga yo estoy contigo venga que no estás sola ¿me entiende? yo creo que eso ayudó a que ella me hiciera esto no total yo estoy o sea yo entiendo ese punto de vista o sea lo tengo súper claro no no dudo que que no sea así por lo mismo lo que acabo de decir y lo repito no es tan fácil que le hagan el contrato a una persona o sea no todo el mundo está dispuesto a declarar impuestos por una persona o de ir a tener que hacer todo ese tipo de vueltas trámites pagarle lo que es pagarle lo que lo que le corresponde sus pagas sus liquidaciones sus vacaciones sus prestaciones no todo el mundo está dispuesto a eso entonces en medio de una sociedad que practica esto de manera tan normalita pues que haya una persona que le haga contrato a otra se convierte en una buena persona por hacer lo que debía hacer claro que sí eso es verdad imágenes de tiempo ¿no André? bueno Santi espero que vuelvas y me gustaría Camilio perdón ah sí porque me metió Santi con el señor perdón ah calmado calmado puedo tener un lapsus cálmese bueno Camilio que espero que vuelvas cuando te salga ya la respuesta me gustaría me gustaría que volvieras y me gustaría invitarte a un live para que habláramos de eso como tal pero con no sé con la interacción de los de las personas que siguen el canal me gustaría mucho tenerte por ahí vale de una ¿te le mides o no? claro usted sabe que sí de una hay que ayudar también igual a esas personas que apenas están llegando ¿me entiende? vale de que todavía están desconociendo lo que realmente ahora en este tiempo se puede hacer para despedir última pregunta ¿cómo estás en el estado emocional? ¿estás contento? ¿cómo estás? sí sí decidí quedarme acá por eso me traje a mi madre y mi madre está trabajando mis hermanos todos están trabajando y mi hermano mellizo está trabajando con Camilo este capítulo se puede llamar economía sumergida eso mi hermano al llegar yo ahí mismo quedó Camilo llegó mi hermano hay oportunidad para él porque él se convirtió en el el pelado pues sí sí tuvo la oportunidad es que llegó llegó a tener otras rutas sacó rutas se hizo jefe el Camilo el otro el otro con el que yo empecé entonces claro él abrió rutas y le dije está mi hermano hay oportunidad hágale mándelo porque es de Bogotá el otro está generando empleo eso generando empleo y es colombiano de Bogotá el que lo entendió lo entendió Camilo vemos listo André pues nada muchas gracias por la oportunidad a ti a ti por querer estar aquí un saludito para quién para despedir bueno pues para todos esos colombianos berracos que vienen acá a trabajar duro por sus familias y por salir adelante y buscar un buen futuro chao Camilo nos vemos chao André chao pues cuida no sí claro no 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 no